Ok, bueno pues, buenos días. Este proyecto nace para paliar la falta de capacidad aeroportuaria en Bogotá y la región sabana. Entonces, digamos que la aeronáutica civil, viendo esa falta de capacidad, toma como solución la implementación de un aeropuerto complementario al aeropuerto El Dorado de Bogotá y la ubicación escogida es este polígono entre FACA, Tatiwá y Madrid. Se idea un proyecto con tres pistas, un aeropuerto para que solucione el problema de capacidad para 100 años y nuestro proyecto es la estructuración integral, tanto legal como técnica como ambiental, de la etapa primera del proyecto. Digamos, la primera pista de las tres que concibió la aeronáutica civil. ¿Cuál es la importancia de este proyecto, tanto para las personas que utilizan este medio de transporte, como también para nosotros, los municipios que estamos en torno a este punto? Pues muy bien, empezando por los municipios. Para los municipios, digamos que una infraestructura de esta característica es un polo de atracción económico, tanto para nuevas empresas, para servicios, digamos que siempre que se genera una nueva infraestructura aeroportuaria, eso es un polo económico para la región. Bueno, se ha hablado de que se pueden desarrollar proyectos inmobiliarios alrededor del aeropuerto del Dorado. ¿Cómo se va a sopesar el tema del ruido que se viene presentando acá, que obviamente se va a evaluar y frente a ese desarrollo inmobiliario? Bueno, digamos que eso es parte de la consultoría, como han visto, el compañero ha presentado todo el análisis de ruido que se ha hecho. ¿Por qué se hace una modelación de ruido, digamos, antes de la construcción del aeropuerto? Efectivamente, para identificar esas zonas en las que no se podrá dar infraestructura de residencia, no podrá haber hospitales, no podrá haber... Por eso desde la ANI y la consultoría se trabaja de la mano con los municipios para que articulen en su plan de ordenamiento territorial, digamos, los usos del suelo en las inmediaciones de la nueva infraestructura. Bueno, ingeniero, se han hablado un poco acerca de los beneficios de este proyecto para la región, cuéntanos un poco acerca de eso. Ok, pues como decías, los beneficios para una región cuando se crea una infraestructura de este calibre son muchos. Digamos que a través de una capacitación es un acceso al trabajo en una nueva infraestructura, se requerirá... Para que se haga una idea, normalmente un aeropuerto se considera que crea unos mil puestos de trabajo directos por cada millón de pasajeros. Como hemos expuesto en la presentación, se estima que el aeropuerto va a arrancar con unos siete millones de pasajeros, pues digamos que ya tendrá unos entre cinco mil y siete mil puestos de trabajo directos para el aeropuerto y infinidad de puestos indirectos, ¿no? Pues se necesitará oferta hotelera, se necesitará oferta de restaurantes, digamos, todo un desarrollo en la región con el polo que digamos que es el ancla de ese desarrollo que es el aeropuerto. En la actualidad, ¿en qué va el desarrollo de esta obra? Y finalmente, ¿cuánto se piensa ya tener en uso para todos los colombianos? Digamos, como hemos presentado, pues el proyecto arrancó en enero del 2017, nuestra consultoría va hasta final del 2018, que es cuando pensamos ya tener, digamos, un concesionario y ya se habrá adjudicado, digamos, el proyecto, la construcción y operación. Entonces, el cronograma previsto es que se inicie la construcción en el 2019 y que el aeropuerto esté operando ya en el 2023, la primera etapa del proyecto del Dorado 2. Se habla de un otorgamiento o no de la licencia por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué pasa si no se llega a otorgar la licencia? Como parte de nuestro trabajo es estar trabajando con la ANLA de la mano y con la ANI para que esa licencia sea una realidad a final del 2018. Digamos que desde la consultoría no se concibe la idea y desde la ANI de que no sea una realidad. Para, digamos, para vender el proyecto, para que haya interesado un operador fuerte mundialmente reconocido. Interesarle en el proyecto es un punto clave que consigamos la licencia ambiental antes de final del 2018. Pero cuéntanos un poco acerca de todo ese equipo de trabajo que está detrás de este gran proyecto. Usted nos comentaba en este micrófono que el director general está en Londres. Cuéntanos de ese equipo que está encabezando este proyecto. Exacto. Digamos que esta consultoría es la UD del Dorado 2. Está conformada por tres empresas. Mom McDonald, que es una empresa, es un gigante de la ingeniería a nivel mundial que tiene sede en Londres. Una de sus sedes es en Londres. Artex Solutions, que es una empresa española especializada en aeropuertos. Llevamos 25 años trabajando en aeropuertos. Y después tenemos un componente local, una empresa que se llama C&M, que nos aporta el conocimiento del medio, de la estructuración, de cómo se estructuran los proyectos en Colombia y cómo se trabaja aquí. Y es como usted bien decía, lo que es el director del proyecto, el director general, está en Londres. Él viaja más o menos una vez al mes aquí a Colombia a presentaciones, a reunirse con el cliente. Yo estoy basado aquí. Tenemos un equipo de cinco personas aquí basadas a tiempo completo. Y el proyecto se realiza, digamos que en este proyecto se trabaja 24 horas. Porque hay gente por el cambio horario, hay gente trabajando en España, gente trabajando en Londres, gente trabajando en Australia. Y los que estamos aquí, digamos que estamos poniendo todo para que el proyecto sea un éxito. Hay muchas personas que tienen duda al respecto, sobre todo porque creemos que, o piensan que puede ser nocivo para el sector, para los municipios. ¿Qué decirle a estas personas que todavía no creen en este proyecto? Digamos que evidentemente no podemos decir que cambiar, digamos, vamos a hablar llanamente, lechugas y vacas por una infraestructura, no sea, digamos, no traigan sus inconvenientes. Pero nosotros lo que pensamos desde la consultoría y desde la ANI es que digamos que es más los beneficios que trae tanto económicos como sociales la implementación de una infraestructura de estas características que los inconvenientes, que a través del estudio de impacto ambiental se van a detectar esos impactos y se van a proponer una serie de medidas compensatorias para paliar, digamos, para hacer lo más amigable el proyecto. Según los estudios, cambio a la pregunta de mi compañero, impactos positivos para estos municipios aledaños, el caso de Madrid y Facatativá, ¿ustedes qué pueden analizar y qué le puede contar a la comunidad? ¿Qué impacto positivo podría tener un aeropuerto en esta zona? Yo creo que sobre todo el impacto positivo que más vemos es el socioeconómico, es, digamos, la posibilidad de trabajo, la posibilidad de nuevos negocios para dar servicio, es lo que decíamos, que es un polo de atracción económico. También la nación, al tener una nueva infraestructura aquí, va a mejorar las vías, se va el tren hacia el aeropuerto y hacia Facatativá, ha sido una realidad gracias también al aeropuerto, digamos que ha sido un factor importante en que ese tren sea una realidad, el Regiotram, con lo cual, básicamente, los mejores beneficios que vemos es en el lado socioeconómico.